Oh, ah, ah, ah Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a Skyrim Y por fin, por fin he terminado con las pinches responsabilidades que tenia con primos, amigos y todo Ya se que fue un dia mas de lo que les habia avisado Pero bueno, mejor que sea un dia mas a que sea una semana, no creen? Entonces este, ya se, ayer les tenia que publicar video y se me fue el pedo Porque aqui tuve a un amiguirrimo Tuve un amigo aqui conmigo Estuvimos jugando Warframe, LOL, Heroes of the Storm y un monton de pendejadas Y bueno, ya por fin estoy desocupado Ahora si vamos a comenzar con la subida de videos Tenia que entrar aqui Ok No me acuerdo que teniamos que hacer la neta Ok, hay un wey Espérame, pinche monje Ah no Oh, chale otra vez Que loco Mientes, perteneces a la casa Dime lo que esta pasando aqui De verdad Vamos a andar de pinches cagapalos A ver que, a ver si nos peleamos con ella O a ver que pedo Y luego que wey Chale, ya ven Cuando uno se pone aca bien pinche mamon Siempre pasan esas chingaderas O sea, nada wey No pasa ni madres Nadie se pelea contigo Ah, pero cuando uno le contesta bonito a la gente Y todo, se te avindan como pinches fieras locas wey Ahora que pedo Ahora donde tengo que ir A ver Puedo entrar ahi, señor Ah, con razón hay un edificio abandonado pa alla A ver, vamos pa aca No se que hay que hacer eh La neta No tengo idea Cállense, cállense Eh, que puedes contarme sobre la casa Segura Estupido La he visto en la tumba Ok Eh, eh, eh Supongo que eso va a pasar Y si intentan detenerme Ok, ya está a pelear Chingue eso, madre Me voy a meter acá A una mansión, güey Y ya Ya empezamos con los pedos en una ciudad nueva, güey Como esa pinche ciudad de piedra y oro Ay, güey Como ese pedo No mames, esa pinche ciudad What? Pinche bugazo, ¿vieron? Ya no salió Este, voy a tener que ir a meterme allá Valeñonga, güey Esto no me agrada nada Nada de nada Porque siento que aquí me van a descubrir Y va a valer madre Volteo primero Que no haya nadie, güey Siempre tienen esas pendejadas de comida Nada más Ok, aquí no me ve nadie Pero falta que me encuentre un cabrón aquí adentro Unos güeyes ¿Qué te dije? No, 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 no Ok, ya valió, verga Es que si me muevo hacia la luz Me detectan igual Entonces como quiera iba a valer madre ¿Con qué le daremos Fuego, jolines? Miren, vamos a darle con la nueva ¡Ah! ¡Pérense, riata! ¡Sí pegan duro! ¡Ah! Ok Estas pinches viejas Pegan pero bien cabrón No pasaron ni tres segundos Ya me bajaron toda la vida, güey Posición cura de enfermedad Vigorosa extrema abundante Ok Ok, entonces vamos a darles Ñonga Con las dobles Porque si no Me van a chingar A huevo ¡Chale! Pégale el doble Ahí está La verga ¡Ay cabrón! Estuvo mamón Estuvo mamón Una chela Llave de la mansión Severin Montón de sal Oro Rubí Y todas las pendejadas Después están Que no me importan A ver esto También 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 Órale ¿Qué tiene? La magia se regenera Este está bueno Pero no tanto He visto unos de que se regenera 125% O 185% Así que pues no Ni pa' qué llevármelo Ahora sí que Pues pa' qué chingados Va Vamos a ver Si tenían algo La casa De los problemas Recuerden que también Leer libros Nos ayuda Así que pues es Como que Indispensable Abrir el libro Tan siquiera Vacío Chinga oh Siempre me fijo Cuando dice Así o ya Después que le pique Abrir wey Los boniatos De ceniza ¿Se acuerdan que aquí abajo Había una puerta Que estaba cerrada? Supongo que ahora sí La vamos a poder abrir Pinche casa tan oscura Y tétrica Wey Está bien de la verga No mamen A mí me daría un chingo De pavor Meterme una casa Así miren Así con esta vista De aquí a allá No manchen Se ve bien culero Se ve bien pinche ojete Este pedo Vamos a agarrar ahora El El arco El arco Y unas flechas buenas Tengo 174 Estas no están tan buenas Tampoco Pues ni modo Esas Que las nórdicas No bajan nada Ay cabrón ¿Y aquí qué pedo? Es como para poner Este Armas ¿No? La mierda Wey Vean Esto Voy a traer peso De más Chingas Ya ni modo Vamos a robarle Todo Wey ¿Qué pedo? Tienen un chingo De pen Sáquese ¿Por qué tanta Pinche gema Del alma? Se me hace que no Me las tenía que chingar Wey Ya ni modo Aquí ¿Qué tienen? Encantador Aguante Mejorado Polvo de huesos Ay La madre Wey Tienen un chingo De cosas Déjenme ver Cuánto espacio Tengo Porque Ya no llego Wey Ya no llego Voy a tener que tirar Cosas aquí ¿Saben qué? La masa esa No es de cantigua Ni para qué Chingadas No pega No pega nada Así no manches Sales de escarcha ¿Saben qué? La otra también La masa de guerra No me sirve Pero para nada Wey Este Mastillo de guerra Treinta y uno Vale cuatro mil Con esos cuatro mil Podría Bueno no creo que me den los cuatro mil Me van a dar dos mil Entonces adiós Estos no hay pedazos Los encuentro en las cuevas Polvo de huesos Esta madre de las sales Puta ¿Cómo me hacen falta? Polvo brillante Sales de escarcha ¿Qué semilla de hierba? No Están en los pantanos Acerca del agua Polvo de huesos Tampoco Colmillo de mamot Valen ciento cincuenta O sea setenta y cinco Cada uno Eh Nada Todo eso me lo voy a llevar Este también Miren Justamente lo que necesitaba Para una misión Raíz nudosa Yeah Y ahí está el tercero Kyobolas Veneno potente Sales de escarcha Ahí está Mejora las raíces Nudosas ¿Y cómo chingados Se Raíz canina Ceniza de negro Matze ¿Qué es el matze? ¿Es poción? No que esté en pepereme Es para arriba No aquí no sale Matze es poca Es comida Entonces Sí Es comida Ay cabrón Restora diez puntos de aguante Resistes Un veinte por ciento De daño Por escarcha Durante sesenta segundos O sea un minuto La regeneración De la magia Del objetivo Disminuye un veinticinco por ciento Ay no mames Chingues Vamos a tragárnoslas Uy wey Ches drogas Ope ¿Qué es esto? Trigo Ok Si me hace falta Pero no pe Ahora ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se llama? ¿Cómo les mejoro? De Telmitril Se han marchitado El en Ay Tres raíces no Para repararla Río Harstrad ¿Dónde está el río Harstrad? Eso Qué chingados Es que era con L Sí Había un río Supongo que es este Río Harstrad Telmitril Pues O acá Estaría Acá Este pedo Mitril Mitril Matrolin Hacknir Este está más nórdico Esta islita Contiene los nombres Más como Locochones Aquí no Aquí es donde uno llega No hombre O no sé cuál es El río Que quiere Y miren Aquí no me He ido Aquí arriba Hay agua Que es de donde Comienza la cascada Y pasa el río Necesito ir a checar Ahí también No hombre Pues quién sabe Güey Vamos a ver Si podemos Encantar algo O algo así Parecido Debilidad A la magia No Es que ni esta Raíz mudosa No me la puedo chingar No me la puedo chingar No me la puedo chingar Acá está Perla 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 Pequeña ¿Cómo se hacía Este pedo? Restaurar Aguante Ah que tengo Que seleccionar Esto Y luego Eliminar Eliminar Fabricar Con R Corazón de espino Y ectoplásmico Que ya saque Otra cosa Seguramente A ver Güey Ya Un ton de Sunrise Nudosa Esto es lo mismo Y ya me la pelo Porque ya Esas no me las voy a gastar Güey Son un pedo Conseguirlas Volvemos Aquí parece eso Ya sé en que río Es donde hay mucha Mucha Ay veo borroso De repente Por la chingadera Esa que me tragué Güey Así no me desmayo Por pendejo Y acá podemos Hacer algo Locochón Locochón Loco Locochón A ver Uy podemos Encantar el pico Güey Traigo 10 De estas pendejadas Debo de llevárselas A ese güey A venderlas Güey A ver El pico Seleccionado Luego el encantamiento Absorber daño Mágico No O sea No hay como que Un este No hay como un Encantamiento Específico Para esta madre Ok Anillo de diamante Pues para que valga Más No Vamos a ver Reforzar salud 20 puntos Reforzar salud No No mami Resistencia aumenta La resistencia No Gracias Resistencia al fuego Es que me da muy poco Saben Y eso no No Pues no No me ayuda Pues si Vámonos Vámonos Esto no me sirve Da muy poco Necesito Este Subirle puntos A la magia Y soy nivel 35 Apenas Está cabrón Ok Es un muñeco Ok Ay cabrón Son muñecos Muñecos que seguramente Van a cobrar vida Ah está bien Está bien mamón A su casa Aquí miren Estos muñecos Son para poner el peto La armadura Y todo ese pedo Y al lado de las armas Está muy fresa Un barril Pescado Ay que pedo Un chingo de velas Bien mamón Un chingo de quesos Pan Fruta No manchen Está bien chido Su pedo A ver Está para acá No sé por qué Me lo marcan rojo Como si me lo fuera A robar Siendo que Como quiera Este Pues Ya están muertos El asunto Ulen Ok Y creo que ahí está Esa madre Lingote Corindo No Esto no Esto no El asunto Ulen Ahí está Encuentra las pruebas De la mansión Sebrin Lleva las pruebas Asunto Ulen A ver En libros No viene El asunto Ulen Estimado Consejero Saldín En cuestión De días Creo que Estaremos listos Las fuerzas Que tenemos Escondidas En la ciudad En la ciudadela De cenizas Abandonadas Han estado Entrenando Noche y día Y están Preparadas Para atacar En cuanto Demos la señal Con el capitán Distraído Por los ataques De los engendros De ceniza El momento Parece perfecto Llevo esperando Cerca de una década A poder Vengarme De Yeril Morba Morbaín Creo que es el hueco En el que está hablando Por la muerte De mi Ancestro Y anhelo Y anhelo El momento De Cortarle el cuello Con mi hoja Con mi siguiente Carta Te enviaré Su cabeza Exhibela Con orgullo En los salones De la casa La lú Ja Jalelú Hermano Ok ¿Saben dónde Es la ciudadela Donde nos habíamos Metido Que no sabía Cómo pasar Ahora supongo Que voy a tener Que ir ahí A desmadrar Culeis Bueno pues Hay hoy Pinche bugazo De textura Se ve bien loco Mira está bien Pacheco ese pedo What the fuck Cofrecínimo El oro Es mío Claro que sí Lo demás No me sirve O sea Si te quieres Dedicar bien cabrón Al Skyrim Sí wey Chingate todo Lo que puedas Y lo que haya Pero pues No entiendo Para qué Wey No entiendo Para qué Es como Para que mejores En todo Muy cabrón Horker Oro Un amigo Que tiene El Skyrim Dice Que si llenas Todos los Miren Bugazo Brilla Bien loco Granate Amatista Los demás No me importa Un chingo De calaveras Supongo que son Los weyes Que han matado Y con las hojas Que han matado Oh Me falta ese Este Dice un wey Que si llenas Todos los puntos De habilidad De las armas O de magia O de ETC Pendejada Este Te dan un punto Extra muy mamador Quién sabe Vallenalo Esta cabrón No puedo pasar De este nivel Apenas pasamos Creo que hace Dos capítulos Un nivel O un capítulo Un nivel Y ya me había tardado Un chingo de capítulos En este pedo Verdad Entonces Este Y las pruebas ¿Cuáles son las pruebas? A ver Espérame Ya se me fue el pedo Ya me iba Bien yolo Ah ya Hay que llevarle Las pruebas A este wey Aquí me voy a topar Unos weyes Se me hace Aquí afuera Ya no hay nada Que registrar Verdad Ya no Y ojalá Fuera como Skyrim Skyrim Ojalá Skyrim Fuera como Skyrim Chequense esa Ojalá Skyrim Fuera como Fallout Otra vez Ese pinche Bugazo Que pedo Ahí está ese wey Bueno les decía Ojalá fuera como Fallout 4 Porque Comes y te llenas De vida Bien machín Creo que se van a armar Los vergazos Y lo van a querer matar O matarlos No creo que se rindan Sin luchar Ahí voy a ir con Pendejos Chale Partiré hacia allí De inmediato No he hecho ya No Me conviene Llévenle las pruebas Adria A la Rente Con la Guardia Red A la Mierda Ya me Marcaron El punto Y está Esta casa De la Ñonga Ay no ma A ver Desplazar Dejar Eliminar Dejar Ay sácate a la Verga Está bien lejos Me puedo Mejor aquí En chingayada Y me voy caminando Miren esa armadura Esa es la armadura Que quiero Que es la de Este pinche mineral Como de cristal Bien mamón Está bien chida Como cuando te llegan Güeyes locos Acá Bien Bien pasados De riata ¿No? Pinches monos Extraños Que te vienen A atacar De la nada ¿Se acuerdan Que nos habíamos Encontrado Uno Cerca de De unos De unos Árboles Así muy Juntitos Estaba bien Raro Ese pedo O también Cuando nos Encontramos A Goku En esta Isla Pinche Goku Volador Bien loco Órale Nunca había visto La entrada De esta Chingadera Güey Vamos a ir Bien pinches Locos Con nuestras Hachas Rojo Y verde Debería ser Al revés Para que fuera La bandera Mexicana ¿Va? Majacana Me voy con cuidado ¿Saben por qué? Este Seguramente Nos van a salir Monstruos de ceniza Sube Chingadón ¿Qué? Ya se los chingaron Por fin El peligro Alcohélfico No ¿Qué chingados? ¿Ah? ¿Saben que no he hecho? Espérate Verga Voy a comprar Espérate Uy No manches Trae las chidas Laga de inmovilización Armadura de ébano Ah Mataron a los guardias Yo pensé que esos eran Los malos Ok Ok Ya entendí Ya entendí Ahora sí perro Déjate Cayetano ¿Qué? Uy wey 10 varos Y nada ¿Dónde estás Perrin? Me vale Sígueme disparando Voy por ti Ay bien pendejo Ok Ahora sí vamos a poder Entrar a esta madre Con la misión que les decía Que seguro No Que más bien decía Esto seguramente Si es una misión Siempre agarro pendejadas Que no Ok Vamos a Llevarnos el arco Un otro De las llamas Esto no sé ni para qué Lo agarré Se me hace que ni me va a servir Pero bueno Vamos a la ciudad Ahora sí Por fin Que ya me había metido aquí ¿Se acuerdan? Pero bueno No lo podía pasar Y utilicé El truco Mal Mal pedo Me metí ahí Para ver si algo cambia Porque pues Puede que algo cambie ¿No? Miren por ejemplo Cuando me metí No había luz Por las ventanas Y ahora sí Pinche cadena ahí Colgando ¿Qué pedo? Ok Ya te vi No te había visto Hijo de la verde ¡Chompeta! A huevo Ataque de discreción Triple daño Perro A huevo Me devolvieron mi flecha Mi flecha Y supongo que ya se restauró todo ¿No? Sí, claro Ya se restauró todo Ahora hay que tener Cuidad Porque ahora sí hay hueyes Mejor puestos ¿No? Ahí en la entrada no había Aquí habían unas hueyes Que pasaban Creo Creo Miren Ahí siguen los muertos Que ¿O ya no salen? No manchen Ya no Creo que ya no van a salir Güey Pues ya como quiera Creo que los mate Sí, o sea Porque estas son las camas Y todo eso Pero ¿Y luego qué? Por fin Fin del peligro Que amenaza Pon fin Ok Hay que poner fin a este pedo Faltan hueyes entonces Por ahí siguen los hueyes Que maté No entiendo Pinches gemas del alma Tengo de amadre Güey Insignificante Ah ya Espérenme Ese libro Eso es No sé Eso no lo he leído Actavir O Actavir Misterioso Eso no lo he leído Puede que sea Para una misión Las trampas De amadre Bueno eso ya lo había Había jalado esa palanca Para ver que era Miren aquí está la otra Supongo que Miren hasta el final Sigue cerrado Significa que ahí hay alguien Los hueyes que aquí maté Ya hasta desaparecieron Y desaparecieron Sus armas también Cuadrilátero de lucha libre Mucha lucha Mucha lucha Otra vez un chingo De trampas Que a mi no me hacen nada Ya esas trampas Pero bueno Y aquí Está la otra palanca Aquí hay otra A ver Vamos a jalar Estas dos palancas Para saber que pedo Ok Jalala cabrón Ah Miren Esa es la que abre Hasta allá No sabía Jalala Y esta abre Aquí Que locochón Y ya pudimos abrir Hasta allá Que no podíamos ¿Se acuerdan? Ok Ya te vi Desde aquí Se ve así como Una imagen muy pinche Doom 3 Güey Se ve hasta raro El pedo A ver Vamos a darle Con Toño Digo Pues nunca lo hacemos Que no lo hagamos Ahora estaría Cagadón Digo Pues sería mejor Que guardar Pociones de veneno Para Guayas más power Pero bueno Vamos a darle A la guante Para que se canse El güey No pueda pegar Duro A huevo Vámonos Porque Ahí viene el güey Seguramente Vendil Severin Es el que tenemos Que matar Ahorita le damos Aguante power Para que ya se muera De un chingadazo El güey Ven Ya venía para acá Típico celular Chingando la madre Pues aparte No sirve Para no estar Cargando tanta Chingadera ¿No? Y no sé Yo creo que Este video No lo voy a subir Hoy ¿Otra vez? Ya con este Lo mato A la ñonga Fuck you ¿Es neta? ¿Todavía gritó eso? Me uno a ti En la muerte Padre Ahora me va a atacar Su fantasma ¿No? Llave de la mansión Ya la tenía Llave del cofre X Pan Uy muy bien Rubí Y creo que Ya no tiene Nada que me importe Daga de ébano Pues es la que Ya tengo Como quiera Amuleto de Divela Ah Y el güey Se quería casar Siendo un hijo De puta Que bonito Ok Martillo de Guerra de ébano No Ah mami Está bien culero Su pedo Y ya no Ya me puedo ir Ah huevo Ah huevo Si sirvió Vieron que si sirvió Que de una vez Me metieran esta En la ciudadela A matar todo mundo Que hubiera estado Más chido La neta Que me los hubieran Puesto vivos Otra vez Porque así Así genero Más experiencia En el juego Y puedo subir Más rápido A nivel Tava La neta Estoy hasta pensando Seriamente En jugar esta madre En modo fácil Para subir Muy rápido A nivel Porque no Así Así nunca voy a tener Las habilidades que quiero Está muy difícil Me faltan Un chingo Wey Órale La lona A ver Vamos a ver Jijitil Vámonos Vamos a darle Unos Unos cuantos Minutitos más En lo que Acabamos esta misión Y a ver Que pedo No Ok Oli Ni me contestó Ni nada Cállate 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 No me importa ¿Y este güey qué? Ah Ese güey Que lo ayuda Su chalán Ok Y aquí está Ese güey Sí Valieron Cacahuate Es Lo que había que hacer Sigue Adril Que lañonga Ahora Si me adelanto ¿Qué? No hay pedo Porque en el fallout Si te adelantas a un cabrón Se queda parado como un pendejo Te la acercas y Te dice el güey Por favor Atrás de mí Ay Que lañonga No puedes avanzar Y ya simplemente Vámonos Summoners Y luego Pinches días bien gris Es todo gris Por la ceniza Está bien culera Esta ciudad Vamos a hacer que se adelante Tantito Este Bueno Ahí no va a avanzar Obvio Pero Porque luego Hay pedos cercanos Y la neta Pues mejor así Supongo que ahí ¿No? Métete Papu Ah ¿Saben qué? Se me olvida Las pinches armas Estas se descargan En corto ¿Ven cómo no me sube Nada de De encantamiento? Con eso Lo que hice ahorita Ya me hubieran subido Aunque sea tantito Aunque sea tantito Así es Ahora le pendejo ¿Una espada? Vaya Vaya ¡A huevo! Es la que está abandonada Sí y no Ay cabrón Estuvo bien Estuvo chido Por la misión 2500 No está tan mal La neta ¿No? ¿No crees? Tú cállate Güey A ti nadie Te está hablando Y ahí estás De mamón Vamos a ver Es esta Es esta ¿No? Es esta ¿No? La mansión Severin 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 Edifício ¿Dónde está la mansión Severin Güey? Ah pues esa es la que me metí ¿No? Creo que es esa Ay Y yo robándome las cosas Güey Sí güey Es esta Esa es la que me metí No mames Ahí puedo poner puti armas Güey Tiene un chingo de pendejadas Para petos Para poner armas Para poner armas En las paredes Güey No manchen Tiene un chingo de cosas Y todas las pendejas Que me robé Básicamente me robé Lo mío Todo pendejo Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado La verdad Estuvo bueno Ya terminamos una misión Sí rima más aquí Ahora tenemos que ir Al pinche río No sé qué madre A encantar Unas raíces nudosas Para una vieja Bla 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 Ya lo veremos En el siguiente episodio Pues cámara bandita Nos vemos en el próximo episodio Bye bye Chau